Chicos, hoy estamos aquí para recordaros, para repasar lo que son las figuras geométricas planas, como hacemos todos los días en el colegio durante la asamblea. Os enseño la figura y antes de que yo la diga, vosotros me decís de qué se trata, ¿vale? Esto es un círculo, sé que os lo sabéis todos, fenomenal. Esto es un cuadrado, muy bien. Esto es un triángulo, esto es un rectángulo. Esto es un rombo, más difícil está. Y esto es un óvalo, muy bien. Ya sabéis que el óvalo podemos encontrarnoslo así o así tumbado. Repasamos. Círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo y óvalo. Y hasta aquí la clase de hoy. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!